Mañana es el esperado debate presidencial y escasas dos semanas para conocer a nuestro flamante presidente o presidenta por los próximos cinco años. Salimos a medir la fiebre electoral en las calles de la mano de una de las personalidades que mejor conoce al pueblo peruano. Hablamos del genial Mel Cochita que junto a Janet Mori y Gonzalo Garavito nos analizarán con el humor que lo caracteriza el panorama electoral en nuestra capital. A reírnos con el termómetro electoral al estilo Mel Cochita. Genial, lance la nota señor director. A pocas semanas de elegir a nuestro futuro gobernante en segunda vuelta quisimos saber la intención de voto de la gente que va a hacer sus compras en un mercado. Pero esta vez llevando a un personaje. Aquí estamos recorriendo el Rima, que es un barrio tradicional, donde la gente es más buena gente. ¿Usted por quién va a votar? Por la Keiko, pues. Ya ves, si todavía se amarga, ¿por qué? ¿Por quién vas a votar, hijita? Por Keiko. ¿Por Keiko, por qué? Porque somos mujeres, pues las mujeres al poder. ¿Por quién vas a votar? Yo estoy viejo y yo no voto. No, no puede ser. Yo sé por quién vas a votar. Por Keiko. Y acá el hombre lobo. ¿Por qué va a votar? Ana García, amigo. Por Alan García va a votar, señor. Está el locutor, padre. ¿Por quién va a votar? Perfecto. ¿Qué tal está la cachanga? Buenaza. Todavía no la aprobó, porque dice Buenaza. ¿Por quién vas a votar? Por T.T.K. ¿Y usted, señora, por quién vas a votar? ¿Por quién vas a votar? Por Mercocha. Gracias. Me lanzaré en el 2029. El termómetro electoral, según Melcocha, en el sexto día. Bienvenidos a todos. Estoy aquí para el sexto día para interrogar a la gente a ver por quién va a votar. Y ustedes van a ver quién es el bravo o la brava. Entonces creo que ahora sí ha sido un problema. Edita bien. Invecil. ¡No voten! La cuenta regresiva ya empezó para definir nuestro voto en esta segunda vuelta electoral el próximo 5 de junio. Antes de elegir a nuestro máximo representante y a un día de que los candidatos confronten sus posiciones, así se perfila el respaldo popular en la calle. Chis que es un economista de primera. No es mafioso, no es argollero. Inteligente. Eso necesita el país. Esto. Nada más. ¿Por qué, ICO? Porque le quiero dar una oportunidad ya que todo el mundo le quiere ver como corrupta. Porque no sabe la historia. No sabe lo que pasó en su gobierno. Señor, respete con los jóvenes, por favor. ¡Eca! ¿Por qué loca? Yo creo que es el momento de reflexionar. Exacto. No es votar por votar. Así es. Y después vamos a estar quejando. ¡Pucho, que a la caída! El querido y popular Melcochita tomó nuestro micrófono para realizar su propio sondeo electoral, no sin antes mandarse un chistecito. Estaba jugando a Langa, hacía fútbol con Acuña, y empataron 0 a 0, y se fueron a los penales, uno se fue a Lurigancho y el otro a Piedagora. Esta es la tienda más grande del mundo, porque nunca se llena. Señora, ¿usted por quién va a votar? Por Keiko. ¿Por qué? Porque va a estar todo bien el Perú, PPK hasta las caigas. ¿Y usted, señor? Por PPK. ¿Por qué, señor? Ah, tiene experiencia de ejecutivo. Estamos acá en sexto día, entrevistando a la gente, aquí no hay tráfana, aquí sale del bobo por quién va a votar, porque es democracia, y vota porque le da la gana. Que no hay que exigir, que hay que votar, ellos son los que mandan. Claro. Pero pongámonos por unos momentos serios. Bueno, tratemos. Antes de que los votantes exploten de risa, con solo ver la cara del cómico preguntándole sobre sus preferencias electorales cerca del barrio, el famoso encuestador tiene algo muy importante que decir a los candidatos. Bueno, ahora la política, como te puedo decir, está insultando y sacando cosas que no son. Prácticamente es un rinco, ¿no? Claro. Tú sabes que el carisma tiene que ver mucho para que la gente vote por alguien, ¿no es cierto? Claro. El voto es emotivo. Claro. ¿Qué te parece, PPK? ¿Le falta todavía? Bueno, le falta carisma, porque está un poquito vegetal también, pero la otra tía tiene carisma. Atención televidente, porque esta encuestadora no va a salir en ningún otro medio de comunicación. A boca de jarro, Melcocha, se mandó, y estos son los hidarantes resultados en un conocido mercado del RIMAC. ¿Qué dirá mi querido perfil de uña de águila? A ver, ¿y usted por quién va a votar? Por PPK. ¡Ay, qué lindo! Por PPK. Ya. ¿Y usted, señora bonita, por quién va a votar? Keiko. Por la Keiko. ¿Y usted, caballero? Por Keiko también. Está bien el hombre, está con un espíritu de lucha. ¿Y usted por quién va a votar, señor Ajonjolí? Por PPK. ¿Ah? PPK. ¿Y usted? PPK. ¿Sos esposos? Claro. ¿Usted, señora del juguete? Juguete de jugo. Keiko. ¿Por qué? Porque también eres china. Ahí está. ¿El señor va a votar? Por PPK. Ni a cañones por la Keiko. Por esa corrupta. Está bien, hermano, que Dios te bendiga. Y azúcar para gozar. Señora de los pollos muertos, dígame una cosita, ¿por quién va a votar? Ese es este, mi voto secreto. Amigo que lo veo un poco triste, ¿por quién va a votar usted? Por Keiko. Ya. ¿Y por qué se arranca este señor? Señora del moliente, ¿por quién va a votar usted? Por Keiko. ¿Y tú, madrecita, por quién vas a votar? Por PPK. ¿Por qué? Porque pienso que es hombre de experiencia, menos. En vez de Keiko, PepeK. Señor, usted que lo veo con un espíritu de lucha, ¿por quién va a votar? Bueno, por nadie, porque todos son iguales. Ah, pero si no va a votar por nadie, igual, está bien. ¿Qué pasa? Ya, ya, ya. ¿A cómo está la costa de pelo? 50 dólares para usted. ¿Cómo se corta el cabello? A mí no me corte nada. No, mentira. ¿Por quién vas a votar? Yo, por China. ¿Y tú? Por PPK. ¿Usted por quién va a votar? Por PPK. Keiko. Keiko. PepeK. PepeK. ¿Y usted por quién va a votar? Peiko. Peiko. Toda la vota. ¿Y usted es China? Por la Keiko. Claro, porque eres China. El señor que le vas a cortar si él no tiene pelo. ¿Por atrás? ¿Por atrás? Qué mañosa la señora. Señor, corazón cerrado, ¿por quién va a votar? Por nadie. Por nadie. El señor es amargo. Acá está el turista. ¿Cómo vas a votar? ¿Por quién vas a votar? Yo por cualquiera de los... ¿Por cuál? ¿Por el nombre? Por Acuña, ya. Por Acuña va a votar. Y lo mete en un bolero. Oiga, pero ¿por qué su amiga se va? Oiga, ven, carajo, oiga. ¿Por quién vas a votar, oye? ¿Por quién vas a votar? Qué malo tiene. ¿Qué? ¿Por quién vas a votar? Saluda a tu familia. Saluda a tu familia. ¿Tienes mariachi? Sí. ¿Ustedes tienen miedo que te... ¿Por quién vas a votar? No, son las trampas, permiso. ¿Con las trampas? Es que es tan pota. Qué mujer tan inaudita, hombre. ¿Por quién vas a votar? Allá es por el churro. Ahí está el churro. ¿Por quién vas a votar? Yo primeramente, en primer lugar, voy a votar por el churro. Quien gana el churro, el churro será el pueblo. Aquí, allá, el churro ganará. El churro al Congreso. Pero Pepe y K también, a la vez. Ahora sí, así recién habla. ¿Cuál gorda? ¿Dónde está la gorda? No la voy a fatigar, yo. ¿Por quién vas a votar nada más? ¿Por qué me voy a votar? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? Porque quiero votar por ella, pues. El futuro del país está en juego. ¿Y quién mejor que este lúcido comediante peruano de 79 años para hablar con esa voz de autoridad que le da la experiencia? Un día me acuerdo que yo estaba con Beto Ortiz. Teníamos el canal 11 con puro político, Miguel Señor Rotolero. Y me dice, pues, estaba comiendo budín. Estaba inmiserable, dame un pedazo de budín. Y comió budín. Así, bien bonito. Y dije, bueno, qué chévere. Cuando me llegó a ser presidente, yo, pues, contento. Digo, este, Toledo, ¿cuántas? Qué confianza te da, don Mario. O sea, llegó al poder y cambió. ¿Sí? De ahí, nunca más. ¿Y no le hizo recordar que le gorrió al budín? ¿Le hizo recordar? No, no le hice recordar. ¿Para qué le voy a hacer recordar? Cayetano, Heredia, Mariano, Premal. Bueno, me imagino que es conocido más de un presidente. Bueno, personalmente. Vamos a hacer echado a la mano a varios, pues. Bien chévere era Alán García. Chévere. Lo que esté alrededor, seguro lo han fregado. ¿Cómo te saludaba, Alan? ¿Pudiste conocerlo? No, siempre decía Melcochita. Ese zapato está bueno para la patadita. Me escuché nada, porque tengo unos zapatos grandazos. Sea como Melcochita, ríase primero y después vote. Un mensaje le doy a toda la gente que vote. Porque dice que no, que voto, pero ve, con conciencia, usted piense bien en los ojos. Miren ahí los dos caramelos así. Que digo, bueno, va, va. Porque la vez pasada están en el rastá, porque no, que voy a defender a mi gente, a mi pueblo. Y al final nos defraudó. Con conciencia, no digo, vote por tal, vote por tal, porque los dos son buenos. Usted, con conciencia, este va. Este 5 de junio, señores, hay que votar con conciencia. Piense bien usted, antes de entrar a la aula, este 5 de junio. Espero que tengan conciencia y que diga la gente, escoger a presidente. Hay que estar pendiente. Este 5 de junio, voten con Cautengla, voten con amor, porque entre el futuro del Perú. Ay, señor, el presidente, ay, que buena está el 5 de junio. Voten con amor, para el futuro del Perú. ¡No voten! Ay, Melcocha, si supieras que yo también digo lo mismo. ¡Y no voten! Yo voy a votar por ti, Melcochita, para que nos hagas reír durante 5 años. Melcochita, caramba, él sí que sabe el sentir del pueblo, el sabor. Tiene la palabra suelta y graciosa, picarón en la punta de la lengua. Ay, Melcochita, te queremos. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Melcochita, no lo vean.